Me encanta que los planes salgan bien. Hemos hablado muchas veces de las copias, clones de juegos o adaptaciones o, como se llama a veces, inspiraciones. Pero generalmente estas copias son productos en sí mismos. No es el caso del juego del que os hablamos esta semana, porque cuenta con una de las licencias más atractivas de los años 80 y fue, además, desarrollado en España. Hoy analizamos el Equipo A. Si sois de los jugadores veteranos que disfrutabais de vuestros Spectrums o Astras, seguro que conocéis la serie del Equipo A. Si sois de los que veis este programa para conocer la historia del videojuego, simplemente resumiros que el Equipo A fue una serie de acción de los 80 muy popular en nuestro país, al nivel del coche fantástico. Cuatro soldados fugitivos, condenados por un delito que no habían cometido, se ofrecen como mercenarios en casos que, generalmente, tratan de malas personas aprovechándose de buenas personas. Una serie que fue criticada por su violencia, a pesar de que prácticamente nunca nadie moría o chorreaba sangre. El Equipo A y sus enemigos podían disparar cientos de balas indiscriminadamente, que solo el escenario se destruía, y los accidentes se saldaban con los ocupantes saliendo del vehículo accidentado, incluso en accidentes de helicóptero. Vamos, un Tommy Jerry, de imagen real, con armas de fuego. Y como los disparos eran una parte muy importante del show, la conversión a sistemas domésticos adaptó un juego que había disfrutado anteriormente de buena recepción en recreativos y ordenadores, Operation Wolf. Así que, con una licencia muy jugosa y un sistema de juego muy conocido, todo apunta a un gran juego. Solo hay un problema. Sus desarrolladores fueron Zafiro, y Zafiro no son precisamente conocidos por la calidad de sus juegos. Este Operation Wolf Patrio cuenta con tan solo dos fases, divididas en dos cargas, como era habitual. Solo que la mayor parte de los juegos aprovechaban la doble carga para presentar una jugabilidad y gráficos diferentes. Aquí no es el caso. Dos escenarios bastante parecidos, llenos de enemigos a eliminar. ¿Y qué pasa cuando llegamos al final del recorrido? Pues que un cartel nos avisa que hemos terminado la base y que volvemos al principio recargando munición. Así, hasta eliminar una cantidad exagerada de rivales. Rivales que se resumen en tan solo dos. Jeeps y soldados a pie. Así que tenemos un Operation Wolf que, en vez de tener un montón de fases, tiene dos. Y lo lógico hubiera sido crear un multicarga aprovechando el núcleo del juego y cargando tan solo los diferentes gráficos para cada pantalla. Y que, en vez de todo tipo de vehículos y variedad de enemigos, tiene menos. Un desastre que, encima, hay que añadir que casi ninguna versión va acompañada de la mítica melodía de la serie. Solo he podido escucharla en el menú principal de la versión de MSX. Lo único destacable es que no se corta a la hora de presentar enemigos en pantalla, por lo que casi siempre veremos muchos elementos simultáneos. Jugablemente, con joystick o teclado, es muy duro. Mucho. La velocidad de nuestro cursor es lenta y su precisión no muy buena. Además, hay civiles y miembros del Equipo A corriendo por el escenario, pero en muchas ocasiones son difíciles de distinguir de los enemigos. Y claro, matar un rehén tan solo te quita energía, pero matar a un miembro del Equipo A te quita una vida entera. Aquí entra en escena un elemento que viene al rescate, la gunstick. ¿Que qué es la gunstick? Una pistola de luz. Sí, hubieron todo tipo de dispositivos para los ordenadores domésticos, y una pistola de luz salió con mucha fuerza al mercado, anunciándose en las revistas y mostrándose en ferias. Salió acompañada de un puñado de juegos, y el Equipo A era una licencia muy interesante para probarla. Por desgracia, en los emuladores modernos no he encontrado la manera de simularla. Sin embargo, recuerdo haberla usado de crío en un juego de prueba de la feria Sony Mag de Barcelona, e iba bien, por lo que supongo que la diversión aumenta notablemente con este artilugio. Pero aún con ella, queda el problema de la poca variedad gráfica y jugable del título. Y digámoslo claro, la mayor crítica, aparte de lo dicho que se le puede hacer al juego, es lo que estáis viendo ahora, matamos, matamos a cientos de enemigos. ¿Desde cuándo el Equipo A se dedica a masacrar a nadie? Bueno, vale, puede que esta no sea la mayor crítica que le pueda hacer al juego, pero este no es mi Equipo A. ZX Spectrum presenta un juego muy en la línea de lo que estábamos ya acostumbrados, gráficos monocromos pero bien definidos, y muchos elementos en pantalla sin que el sistema sufriera. Y obviamente la versión de MSX es una conversión directa de este ordenador, con un refresco más lento y con la única novedad de la melodía de la serie. Hasta CPC es más colorida, obviamente, pero también algo más lenta. Y por último tenemos la versión para PC, gráficos en CGA, lo cual emborrona aún más los enemigos, un marcador ya del todo clavado al de Operation Wolf, y un control aún peor. La peor versión es la de MSX. Yo no sé si es que me he descargado una ROM prototipo, pero a la mayor lentitud habitual de las conversiones ZX Spectrum a MSX, hay que añadirle que en el menú no pone Joystick, pone Kempston, y Kempston era un interfaz de Joystick exclusivo para la máquina de Sinclair. No hay versión meritoria, ninguno aprovecha el hardware existente, más allá de ser uno de los pocos juegos disponibles para la Light Gun. Tampoco hay mejor versión. Entre la monocromática de ZX y la lenta de CPC, que son las más destacables, se percibe lo más importante, el juego no es especialmente divertido. Aún si consideramos la Gunstick como novedad jugable no muy habitual en sistemas domésticos, no consigue disimular que el juego cuenta con tan solo dos fases que son prácticamente idénticas entre sí. Con una licencia muy lucrativa y un estilo de juego calcado del exitoso Operation Wolf, sumado al uso de una Light Gun, deberíamos haber tenido un auténtico juegazo. Y lo sé porque ya había podido probar Operation Wolf para Master System con su Light Gun y era muy divertido. Y también había jugado Operation Wolf para MSX con Joystick y también me encantaba. ¿Qué ocurrió? Que al final, un juego hecho sin demasiado cariño, ni por su jugabilidad, ni por la magnífica serie a la que representa, acaba pasando factura. Y esta factura no es de las agradables. El juego resulta curioso por la ambición de una compañía española tratando una de las licencias más queridas por los niños de los 80, pero, más allá de eso, completamente olvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!